El florón está en la mano y en las manos del florón Adelina quien lo tiene o se queda de plazón Santa Martina quien lo tendrá y el que lo tendrá me lo dirá El más que te di, me lo comí, si más te diera, más comiera El huevito, la ollita y la sal en su santísimo lugar El florón está en la mano y en las manos del florón Adelina quien lo tiene o se queda de plazón Santa Martina quien lo tendrá y el que lo tendrá me lo dirá El más que te di, me lo comí, si más te diera, más comiera El huevito, la ollita y la sal en su santísimo lugar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!